¡Suscríbete! ¡Alexis, Roxana, te quiero mucho! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lina! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lina! ¡Y con emoción se inspira que tu imagen bonita! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con voluntad infinita, al rango del corazón, la melodiosa expresión, pidiendo que veste el cielo, no se envíe tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Virgen venerada y pura, santa Bárbara bendita, virgen venerada y pura, santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con alegría y ternura, quiero llevar mi tomada, allá en tu mansión, sagrado amor, de lo bueno ilumina, junto a tu copa divina y tu santísima espada. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! En nombre de mi nación, santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, santa Bárbara te pido, que riegas con tu fluido, tu sagrada bendición. ¡Que viva Chango, señores! 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 ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! 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 ¡Que viva Chaco! 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 ¡Señores! Cierra, ¿verdad?